¡Hola, brujas y magos! Bienvenidos a mi canal, welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González, y bueno, me siento con la voz más fortalecida después de, bueno, de este intenso dolor, más o menos, pero bueno, aquí estoy, voy a darlo todo. Y bueno, con respecto a que... ah, con respecto a, bueno, a que... si están escuchando algunas gotitas, algunas gotas, es que el aire acondicionado, bueno, está goteando porque hace 35 grados afuera, ustedes no se lo pueden imaginar, entonces, la verdad que, claro, hace 35 grados y chau, entonces, este, bueno, gotea esto, pero bueno, tengo que limpiarlo, no sé qué mierda, pero bueno, en fin, nada. Así que bueno, vamos a ver entonces, a ver a qué vamos con esto, y a ver qué es lo que sucede. Bueno, a ver, tenemos aquí entonces el... bueno, tenemos que ir a la habitación de Pibis, no al pasillo. Así que vamos a ir al pasillo inmediatamente, y vamos a conseguir este cuadrito de mierda, por fin. Así que bueno, este pasillo, a este pasillo no habíamos entrado nunca, ¿no? ¿A este? No sé, recuérdenmelo, pero no, creo que no habíamos entrado nunca, es la primera vez. Así que mira tú, es tu habitación, ¿eh? Ah, mira. Todo desordenado el cuarto, güey, en fin, nada. ¿Esta es tu habitación, Pibis? ¡Bienvenido! ¡Oh, my God! Parece un ático. Así es como vive un poltergeist. No es como vive un poltergeist, tontito, es como vive Pibis. ¿Cómo encuentras tus cosas entre este desastre? ¡Grosero! Así es como pides el retrato. Se me está agotando la paciencia, lo lamento, sorry. Lo siento, no debí insultarte. ¡Insultaste a mi habitación! ¿Qué? Por favor, Pibis, ¿me darías el retrato de la bóveda? Me esforcé mucho para crear este caos. Ahora debo seguir buscando a mi hermano, y a la próxima bóveda maldita. Echa un vistazo, ve que puedes encontrar. No sabrás dónde puedo encontrar el retrato de la bóveda, ¿o sí? ¡Claro que no! ¡Es mi habitación! Eso no tiene sentido, Pibis. Yo tengo el retrato de la bóveda. ¿Quieres buscarlo o no? Está bien, busquemos el retrato juntos. Querido, no puedo creer que no haya limpio este mugrerío. De verdad, o sea... Además de que yo hago todo el trabajo pesado, no limpias tus cosas. O sea, no limpias tu habitación, esto es tremendo. ¡Vá! 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 y ahí muy bien ahí y ahí y así ahí bueno muy bien corte ya regreso miren acá lo que me quieren cobrar o sea 275 gemas 275 gemas por un caramelo de energía de 30 minutos la verdad que la verdad que es buena la promoción esta de los caramelo de energía verdad que está está buenísimo pero cuesta cuesta muchas gemas y bueno ya saben no se puede así que bueno voy por toda la escuela a buscar energía ya regreso bueno muy bien aquí ya tenemos 14 energías entonces vamos a hacer así 2 12 2 10 y una más una más 4 1 ahí está perfecto soy más divertido que un barril de cerveza de mantequilla así claro lo encontré lo encontré es la tercera vez que dices eso si lo que encontrás es otro sándwich mohoso ese retrato de la bóveda hay menos mal gracias al cielo debe ser este pibis gracias gracias a ti por el caos jajaja como exactamente es que debe usar el retrato de la bóveda para encontrar la bóveda maldita como lo sabría de irme también debo irme pero vivís bueno ir a cumplir el castigo tal vez ya sabe cómo será el retrato de la bóveda listo terminamos acá listo porque ya hay kim está en las cocinas y lucho gonzález no ven a cumplir el castigo ya ahí voy espérame un segundo a miren si hijo un partido de cuid y llegaron una energía bueno lo voy a ir a hacer ahorita cuando arranquemos la misión así que bueno vayamos allá entonces y bueno y esta es es la última parte ya estoy desbloqueando las lecciones o sea ya tenemos desaugeo desbloqueada y me falta branquialgas o sea me faltarían dos partidas más de branquialgas y ya te ya las bloqueo así que para mañana jueves ya tenemos las las lecciones desbloqueadas y mañana jueves o el viernes a más tardar creo iniciaríamos el capítulo 27 bueno en fin cada vez falta menos para para el sexto año costó pero estamos llegando de a poquito estamos escalando cómo llegaron los buberanes malditos al gran comedor porque vuelan no sé cómo llegó un troll al campo de al campo de entrenamiento ni idea cómo es que hubo una lluvia de estrellas en el patio todo pasa aquí en Hogwarts lucho gonzález dime que pibis ya te entregó el retrato de la bóveda así es genial caos realizado solo que no sé cómo usar el retrato parece que muestra un poco de la siguiente bóveda maldita pero no he visto ningún lugar como este en Hogwarts podemos pensar en eso mientras hacemos sándwiches hay hablando de sándwiches me acabo de comer cuatro bueno soy glotón que quieren que les diga es cierto no tenemos que limpiar sartenes y ollas gracias a que nos ofreciste a limpiar las cocinas con sif multiuso solo era para que listo hubiera tiempo de atraer a un troll aún así le ganaste a pits incluso me gruñó un hola cuando cuando entré no tentemos a la suerte deberíamos comenzar a trabajar va muy bien hagamos así entonces ahí ahí me faltaría una bueno ahora voy a ir al cuidditch voy a voy a ir a obtener energías de allí y también me voy a jugar un partido de gobstones a ver si gano algunas 15 energías más ok ya regreso no se muevan ahí vengo bueno muy bien aquí estamos vamos a jugar un cachito de boftones de gobstones ahí va y vamos a ir con sky que hace mucho que no la vemos ahí va vamos con sky no puedo evitar tensarme jugando gobstones no pensé que pediría esto pero me mostrarías cómo jugar por diversión de qué sirve si no se gana divertirte con tus amigos relajar a tu mente de qué sirve todo esto divertirte con tus amigos ahí va no lo sé lucho la competencia corre por mis venas no puedo dejarlo ir tan fácil no tienes que dejarlo ir solo tienes que enfocarlo sigamos practicando no puedo evitar ser competitiva creo que sky no sale más en la historia vieron o sea nada más salía ahí en el tercer año y ya está no puedo evitar ser competitiva entonces no puedo ayudarte considerar un desafío lo has intentado considerar un desafío ahí va empiezas a sonar razonable aunque no lo creas pero no puedo no tomar un juego en serio verdad en realidad estás más cerca de lo que crees y puedo ayudarte a dar los últimos pasos y si me vuelvo profesional hasta los profesionales saben divertirse no creo que sea posible ya tienes el quidditch ese hasta los profesionales ya saben divertirse saben divertirse muy bien muy bien eres un maestro genial lucho ahora puedo jugar costón sin destruir mis amistades muy bien esa 15 energía vieron que los costón te da mucho o sea te dan te da bastante energía entonces eso es bueno lo malo es que tenés que esperar para jugar a ver las recompensas de esto oh my god 30 20 20 gemas y 30 energía ya quiero ya quiero completar eso de ahí abajo pero primero tengo que completar el la primera página mierda ok bueno ya pero 30 de energía me parece genial no en serio me parece una bocha de premio bueno muy bien bajamos continuamos continuamos no creo que lo llegue a completar ahora pero bueno algo es algo no si algo es algo así que bueno no sé la escena final si se las muestro después creo que se las muestro después la escena final ok si después se las muestro iré a estudiar a la biblioteca también y y así ganar un poquito más qué dicen voy a la biblioteca y y vamos a ver a ver qué gano bueno ya regreso voy a la biblioteca bueno muy desafortunadamente estaba estudiando con barrabi y me cortaron el estudio porque no hay más anuncios disponibles así que voy a irme para atrás y volver unas cuantas veces a ver si gano algo y bueno y si no nada me rasco algo ok bueno no puedo no puedo lamentablemente no puedo así que creo que lo vamos a dejar por acá y después bueno cuando regrese ahí sí cuando regrese voy a continuar ok así que bueno cuando regrese continuamos finalizamos la escena creo que nos quedan unas pocas estrellas nos quedan unas tres así que yo creo que que voy a voy a regresar dentro de una hora y diez dentro del mismo tiempo de ayer así que si mucho no nos falta si mucho no nos falta así que bueno nos falta nos faltan tan solo tres estrellas y después de estas tres estrellas ya finalizaríamos la la escena y finalizaríamos el capítulo mismo también porque pues mañana solamente tendríamos que ir con las lecciones creo que eso nada más así que bueno nada chicas chicos chicos chicas espero que les haya gustado mucho 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 y demasiado el vídeo de hoy si les gustó por favor no olviden dejar su like en el vídeo dejen su like porfi dejen su like a ver qué onda les pareció el vídeo también no olviden bueno dejar su si dejen su like en el vídeo no olviden comentar a ver qué no olviden también no olviden bueno suscribirse a mi canal así se suman a este hermosísimo fandom de harry potter y también no olviden activar la campanilla así no se pierden cada vez que lucho gonzález que les habla sube nuevo vídeo a su canal de youtube ok bueno corto aquí y a la vuelta vamos a finalizar así que bueno o al menos eso es lo que vamos a intentar así que vamos a intentar de finalizar esta parte ok así que bueno nada chicas chicos bueno ahora sí ya está listo entonces ah eso nada más le dije que se suscriban al canal y activen la campanilla así no se pierdan cada vez que subo un nuevo vídeo ok bueno ya está eso eso sería todo así que bueno corto acá y después le subo a la escena final ok así que dentro de una horita y cuarto le subo a la escena final así que bueno nada aquí hard duro para ustedes muy bien no diciendo word hard work a esta hard work para todos ustedes muy bien bueno ahora sí dicho y hecho todo esto será hasta luego y y y y y y y